Dime el lobo ¿Verdad, dime? ¿Qué hace el tipo? Mi papá es tranquilo, por fin he llegado a qué trabajo por ti, mano ¿Qué cosa, cabrón? Nacho, te hacía falta, cabrón Yo decía, yo que era hermano mío Siempre nos pasamos hablando de ti, cabrón Y una jiza que nos da Para los tiempos de antes Un triple del diablo Se trancó el mismo Se trancó el mismo Hay mucha gente allá, pero no sé qué vamos a hacer Hay uno allá adentro Sí Acá adentro hay uno Se rindió Hay una acá adentro Buena Y me mató Y me mató Mira, no coño Esa pistola que me creó el enemigo Está hija de Por ahí viene Por ahí viene más Por ahí viene más Por ahí viene más Ya lo que estoy escuchando y que tú eres una llorona Sí, te escucho Eso hacía como maricón sin teta No lo he escuchado No lo he escuchado No lo he escuchado Sí Sí Sí, pero estaba sin placa Menos que tenía placa Y cogía un placa ahí Se puso placa Lo que le hagan un tiro en la cara Pero no me apoya Qué cabrón Lo mato ni que a puño Vete pa'l carajo Espera que puede ser Es capaz que hay con gente Díganme Me mataste con un combo Ni que me mataste Ni que con un comando No me mataste Me voy a tirar ¿Cómo voy a poner una vela a cristo ahora? No me mataste Jajaja 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 No maa Jajaja 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 Es que se enjuaga Es que se enjuaga Es que se enjuaga Es que se enjuaga Y dejé la otra Da un hielo al frente Me cagó una Y ya Es que multiplayer Bueno Aquí se desepagan Los niños Hay alguien que no tiene El que no tiene Va a botar Hay alguien que no tiene Multiplayer ¿Quién no tiene multiplayer? ¿Sotacase tú lo tienes? Tengo multiplayer ¿Tiene el lanzo? Yo sí tengo Listo cabrón ¿Qué crees tú? No, encontramos al que no lo tiene Ladies and gentlemen Estoy ahora de seguridad Oh O overnight No, no, no Por las tardes Ok Si fuera overnight ¿No tú ahora mismo jugando? Exacto Es verdad Pero puede que sea Tu día libre Yo me tiro Con el carro mío Yo me tiro Para donde tú vives Llego allá Con el carro Con el carro En humo Cabrón Tú llegas con el radiador Cabrón Botando fuego Cabrón Tienes que echarle agua Cabrón Pues nada Yo tiré el carro Yo tengo un Celica Cabrón Yo tiré el carro Pero mejor es que para New Jersey Cabrón ¿Desde dónde? ¿Desde nuevo cabrón? Llegó como quiera ¿Desde dónde a dónde? ¿Desde Boston a New Jersey? A New Jersey Ah pero no, está bien Son cinco horas Y se fue a usted Hi 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 beautiful Hi beautiful Hi beautiful Hi 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 You want some mac and cheese? ¿En serio cabrón? Yo la tengo Pero y este cabrón ¿Quién está disparandole cabrón? ¿Quién está disparandole ¿Quién está disparandole? ¿Quién está disparandole? ¿Quién está disparandole? ¿Quién está disparandole? Oh f*** Oh f*** Oh f*** Oh f*** Did I just hit your f*** In my accident? You did You did He's strength Oh you know He's always Oh f*** Oh f*** Want to see my cookie? I know That's trending in America right now Trending Ha 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 He proto Oh my God, dude, he did YY. No way. No way. No way. Your mother suck my **** too. I just joined. I just joined. King got out of that **** with a rifle. Ya se fueron. Se fueron. Nooooooooooo. Te creo. Se fueron. Yo creo que no, mamate un saco de ****, hijo de la **** madre, hijo de la **** madre, hijo de la **** madre, que te vuelva a parir. Yo no los escucho porque estoy bañado. Que le metieron la pinche pistola con todo el pinche, mamate un saco de ****. Y el tuyo es lindo, ¿verdad, pinche ****? Te escuchas bien ****. Dile, mamá, que se escucha ****. Dile, dile, mamá. Dile que se enjuaga. La buque con el **** del esposo. Dile que me hace gangara con las bolas peluas. Y este es mamá. ¿Qué es eso? Ay, ay, ay... ¡Qué cabrón! Así... ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Mira, hay uno snipeando, sniping, sniping all the way back there ¡Qué cabrón! ¡Qué si fuera la boca con la... ¡Qué si fuera la boca con la... American Pie Mira... Café en las bolas, café en las bolas en inglés ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! No lo escucho, cabrón Acuérdate que estoy... ¡Ay, de diablo! ¡Qué tortazo, cabrón! Me dieron un cerquillo ¡Qué ha hecho cerquillo, cabrón! ¡Te dieron algo, cabrón! ¡Jajajaja! ¡Por querer hacer pendejadas, güey! ¡Margarito! ¡Trágate esta... ¡Dé su pinche espaldita, güey! Y dije... ¡Qué tómalo! ¡Cara de plátano! ¡Jajajaja! ¡Qué tómalo! No saben ni qué hacer ya Te tiraron hasta con la pistola Te hicieron... ¡Tacos de caca! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Tacos de mojones! No, porque se llamaba... ¡Tacos de cacao! ¡Pues lo dejaron en tacos de caca, ya! ¡Gracias! ¡Qué tómalo! ¡gehajaja! ¡Tacos de caca! ¡Tacos de caca! Taco, ¿qué tómalo? Caca, ¿qué es eso? ¿Qué tómalo? ¿Qué tómalo estábamos atrás? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Suscríbete! 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 ¡Yup links với把 m trois очandos! ¡Gracias!